¡Adiós! 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 ¿De qué tú pases y no me hable? ¿De qué cuido se viene a mí... ¿De qué tú pases y no me hable? ¡Ay, si yo no, como ni bebo a ingento lo culo y abuelo es que me caer... Y si yo no, como mi bebo, hay que ir con los buenos y abuelo en el cañón. ¿Qué me da esto a entender? ¿Qué tan grande tengo contigo? ¿Qué me da esto a entender? ¿Qué pasó? Yo hablo contigo, que yo me barro de mis abuelos. ¿Qué pasó? Yo hablo contigo, que yo me barro de mis abuelos. Tengo mi casa madre y unos palillos, un carro sin asado y unos sancillos. Y en una silla madre, y en una silla, y una guitarra vieja, y una marantilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!